el momento llegó guillermo del toro nos trajo un gabinete de curiosidades que nos prometía hacer la serie por excelencia de horror cósmico para ver en netflix en este halloween la apuesta era alta hace que el momento de dar mi resumen explicación referencias y detalles de todo lo que debes saber de esta serie acaso cumplió acaso estoy contento o simplemente es otra decepción más soy carmelo bienvenidos a gatelotv esto es resumen y explicación del gabinete de curiosidades de guillermo del toro comenzamos va la primera historia nos cuenta la vida de nick un amargado veterano de guerra quien ahora se dedica a la compra de lotes abandonados para tratar de sacar las mejores ganancias posibles pero conocerá el horror cósmico el día que compre la bodega número 36 después de ver un vídeo muy extraño de las cámaras de seguridad sobre el comportamiento del antiguo dueño simplemente lo ignora y procede a vaciarla encontrando todo tipo de elementos relacionados a hechicería y extraños ritos espiritistas cabe mencionar que el viejo dueño se trataba de un soldado alemán de la segunda guerra mundial obsesionado con todas las temáticas de las artes oscuras eventualmente nick nuestro prota encuentra una mesa de invocaciones y unos misteriosos libros que lleva con un experto en estos temas así conoce un hombre con acento alemán de nombre roland un experto en los campos de espiritismo pero sobre todo del mundo de la hechicería en el ejército alemán aquí roland le dice que los libros poseen un gran valor pero el más importante de todos y el que le podría solucionar sus problemas económicos es el cuarto libro que seguramente seguí en la bodega ambos van hasta lote 36 mientras roland le explica en el camino que el antiguo propietario era un hombre retorcido que cometió los peores actos durante la guerra y además se creía que había torturado y asesinado a su propia hermana después de tanta cháchara llegan al lote y descubren un pasadizo secreto que lo lleva hacia otra sección donde nick queda aterrado descubriendo un cadáver putrefacto sin rostro justo en medio de un círculo de protección nick ignorando todas las advertencias cruza por el círculo para tomar un libro esto provoca que el círculo se rompa y un monstruoso ser tentacular emerja del rostro del cadáver atacando a roland y devorándolo en segundos nick intenta escapar conociendo perfectamente los laberínticos pasillos del lugar pero no importa qué tanto avance la criatura aparece siempre arrinconar lo eventualmente llega hasta la puerta de salida pero es bloqueada y es encerrado por una mujer paisana enojada con nick porque debido a un error compró las pertenencias familiares de ella así que en venganza le pone candado a la puerta dejando a nick encerrado y acorralado contra el monstruo quien finalmente lo devora el capítulo es perfecto para empezar la serie porque nos presenta una excelente dosis de horror cósmico que es exactamente esa cosa que lo atacan si bien no es un monstruo estricto de la literatura de lovecraft se asemeja bastante a un show god o al menos una parte de él el anciano antiguo propietario del hotel usaba el cuerpo de su hermana realizando todo tipo de atrocidades lovecraftianas invocando este ser a través del rostro de ella al final parece tenerlo sellado en esta especie de círculo de protección siguiendo un ritual a través de los diferentes libros que nick encontró en la bodega 36 el liber primus daemonia el liber secundus simbolia y el liber tertius pero el más poderoso de estos grimorios era el cuarto sacramento el libro que surte el mayor efecto en la invocación y control sobre este tipo de entidades sin embargo es muy importante mantener el límite del círculo de protección y ahí es donde falla nuestro protagonista donde sin saberlo rompe el círculo permitiendo que la criatura show god sea liberada esa es la razón por la que vemos al anciano brincar en las cámaras de seguridad calentando sus rodillas para brincar sobre el círculo saltando para alimentar a la bestia esta criatura tiene una fuerza sobrehumana y regeneración pero su habilidad más aterradora es que puede transportarse de un lugar a otro lo que hacía imposible de todas formas para nick escapar de él esta historia nos presenta mason el encargado del viejo cementerio de salem quien para pagar sus deudas se dedicaba a profanar tumbas de gente recién enterrada y robarle sus objetos de mayor valor posible sin embargo al negocio le ha ido bastante mal debido a que existe una impresionante plaga en todo el cementerio e incluso en la ciudad una plaga incontrolable de ratas que se roban los cadáveres antes de siquiera poder tomar algo de valor mason tiene a los deudores presionándole todo el tiempo por lo que necesita un trabajo importante y rápido y es cuando se entera con su socio de la morgue que un hombre muy adinerado amigo del rey acaba de morir y será enterrado por órdenes de su esposa con todos sus objetos de valor mason ejecuta el entierro y en la primera oportunidad intenta sacar el cuerpo pero llega justo en el momento en el que las ratas se llevan el cadáver armándose de valor y a pesar de que sufría claustrofobia mason se introduce en las cavernas creada por las ratas justo cuando la cosa se pone más claustrofóbica es atacado por una horda de ratas que pasan sobre su cuerpo apenas logra salir con vida cuando descubre que hay en el nido una rata gigante una rata de un tamaño masivo más grande incluso que un humano adulto que lo despedazará si no escapa después de varios minutos de sufrimiento mason logra huir y llega hasta una caverna más amplia donde las ratas parecían dejar todos los cadáveres que se llevaban no dejando más que los huesos y las pertenencias de valor que no se comían ahí nuestro protagonista feliz por todo el dinero que podría hacer mira a su alrededor y se da cuenta que está en una enorme iglesia adoradora de entidades antiguas e incluso vemos un enorme tótem de lo que parece ser catúl sin embargo algo llama su atención se trataba del tesoro más preciado un enorme colgante lovecraftiano que estaba en el cadáver de un sacerdote sectario justo cuando mason intenta quitárselo el cadáver cobra vida y le ataca mason lucha por su vida y logra huir pero es acorralado por una rata gigante y por el otro lado por el zombi sectario que venía por él mason no tiene mayor opción que tratar de usar una roca gigante para sellar el camino y justo cuando la rata le iba a devorar la roca para su suerte cae aplastando a la rata y el zombi quedando atrapado del otro lado dándole una oportunidad a nuestro protagonista a lo lejos de un camino con una luz que parece ser su ruta de escape así que junta todas sus fuerzas para escalar pero al llegar se da cuenta de que todo era una mentira estaba dentro de un ataúd enterrado y lo que brillaba no era más que una placa que reflejaba con su linterna ahí cansado ensangrentado y herido es alcanzado por las ratas quienes empiezan a devorarlo mientras vemos al pobre mason gritando aterrado de dolor y desesperación el capítulo termina con una pareja de ladronzuelos abriendo la tumba viendo que el cadáver se mueve tan sólo para descubrir que las ratas en su interior eran lo que provocaban el movimiento del cadáver de mason este corto está inspirado en el relato original de henry cutner de 1936 y la gran amenaza del mismo parecen ser las ratas de las que hablaremos en otro vídeo pero en realidad se trata de la codicia y lo monstruoso que pueden llegar a ser las personas con tal de conseguir riquezas incluso profanando los cuerpos y campos sagrados de sus difuntos por otro lado la plaga de salen habían salido completamente de control estas ratas parecían ser más astutas y más fuertes que una rata común seguramente esto tiene que ver con que las ratas formaron su nido en las cavernas aledañas de los misteriosos aposentos que alguna vez fueron usados por adoradores de seres primigenios y muy probablemente de catulu de alguna forma esto llegó a influenciar a los roedores para convertirse en devoradores de humanos como vimos algunas veces alcanzando tamaños fuera de toda lógica y de hecho las ratas controlaban el bajo mundo en toda la ciudad sin duda las ratas del templo de catulu son un terror difícil de olvidar esta historia nos presenta a un forense ya un alguacil de un pueblo en una conversación sobre una horrible explosión que sucedió en las minas donde varios hombres murieron todo provocado por un misterioso sujeto y una extraña esfera que al parecer fue la razón de que todo el lugar se derrumbar el sheriff le platica al forense que esa no ha sido el único suceso extraño en el pueblo sino que en menos de un mes han desaparecido una docena de personas todo de forma muy extraña vemos que incluso llegaron a encontrar el cadáver de un desaparecido sin una sola gota de sangre aquí el sheriff le pide a su amigo que le haga una autopsia a los mineros caídos la cual se llevó a cabo con el forense documentando todo con una grabadora desde que el proceso empieza el forense empieza a encontrar anomalías tras anomalías órganos succionados cuerpos sin sangre y todo ejecutado de adentro hacia afuera en un punto una extraña voz parece hablarle al forense como si todos sus sentidos se pusieran alerta pero simplemente lo ignora y ahí es cuando vemos el cuerpo del extraño hombre que había provocado la masacre arrastrarse hacia él como un zombi revelando de que se trataba de un viajero espacial que usurpaba cuerpos y que ahora necesitaba seguirse alimentando en la siguiente escena vemos que el forense está atado a la cama al lado de este sujeto un ser que quirúrgicamente se abre para extirpar un molusco alienígena que solía cambiarse de cuerpo en cuerpo de envase a envase aquí el forense trata de dialogar con él para ganar algo de tiempo y también para tratar de entender el funcionamiento del alienígena en este punto se desarrolla todo un plan para acabar con él justo en el momento de la transición toma un bisturí se mutila los tímpanos y los ojos y se corta la arteria para irse desangrando lentamente de esta forma el nuevo envase está demasiado dañado como para poder utilizarse convirtiendo el nuevo cuerpo en una prisión para el ser alienígena cuando el sheriff llega en la mañana encuentra al forense muerto y con el mensaje en sangre en su pecho que decía escucha la grabadora y quema mi cuerpo este es sin duda uno de los mejores capítulos de la antología y vemos a este extraño molusco galáctico que le han llamado en el internet como el viajero aunque otros le dicen el usurpador de cuerpos esta historia nos narra la existencia de seres alienígenas que tienen la capacidad de invadir cuerpos e irse alimentando de ellos lentamente hasta buscar un nuevo envase este ser llega a la tierra en una nave similar a un meteorito la criatura parece no ser la única y tal y como lo indican en las conversaciones otros como ellos parecen haber caminado entre nosotros y provocar catástrofes a través de la historia ellos tenían indicado que si en algún momento eran atrapados debían destruir su nave o cualquier rastro de su tecnología al final cuando la criatura se ve acorralada en la morgue no hace más que tratar de usar el cuerpo del forense pero el caballero era demasiado astuto entendiendo el comportamiento de la alienígena de forma muy rápida y se da cuenta que podía encerrarlo dentro de su cuerpo quedándose a propósito ciego sordo y desangrándose lentamente al final este nuevo envase que se convertiría en un nuevo cuerpo terminó siendo su prisión parece que el cazador salió casado Stacy era una mujer con una vida muy triste debido a que era poco atractiva y anhelaba ser hermosa como las mujeres en su trabajo siendo tan insegura y teniendo un marido que parecía no entenderla sufría el constante bullying psicológico de sus compañeras cabe mencionar que también era una gran fanática de la taxidermia o sea disecar animales después de ser invitado a la fiesta de navidad Stacy recibe una crema popular llamada aloe glow ella le da una oportunidad a esta especie de crema para terminar descubriendo que le provoca una alergia muy fuerte en casa su esposo intenta asegurarle de que ella es perfecta tal y como es pero ella sufre mucho ya que su fealdad le provoca una inseguridad y tristeza bastante fuerte ya que se siente muy solitaria al ser excluida en una de sus noches tristes algo raro sucede uno de los conductores del programa de la crema que hablaba por la tele le habla directamente a ella a través del televisor y le dice que la irritación en su piel que le provoca la crema es parte del proceso de embellecimiento en el que primero la crema sacará toda su fealdad para eventualmente evolucionar a una piel perfecta y hermosa que la hará ver con la belleza que ella sueña por lo que debe comprar mucho más cremas y usarlas en su cuerpo ella accede y compra una cantidad impresionante de cremas cuando llega el pedido de alguna forma la crema parece filtrarse de las botellas formando un ser humanoide que Stacy abraza antes de que se desintegre en su bañera donde ella se sumerge cuando su marido intenta sacarla de su obsesión ella parece enloquecer y lo asesina subiendo al baño ella emerge finalmente hermosa de la crema y se dirige al trabajo sorprendiendo a todos con su nueva gran belleza y finalmente consigue que todas sus compañeras la inviten a unirse a ella habiéndose perdido a sí misma Stacy se deleita con la atención y su nuevo estatus social y superficial este capítulo puede ser considerado como uno de los más extraños de todos y esto se debe a que es probablemente el más psicológico de toda la serie alejándonos un poco del horror cósmico y series alienígenas para reflejar más el miedo y el temor al rechazo social y los estándares de belleza que castigan a las personas que se sienten inseguras o que no son tan agraciadas y como la obsesión de poder conseguir una belleza aunque el costo sea alto y tengas que hacer a un lado o asesinar a tus cercanos es un precio suficiente para conseguirlo Stacy siempre rechazada de una oportunidad de encajar con la promesa de que la crema funcionara una de las teorías más tétricas sobre este capítulo es que cuando ella usa la crema le provoca una fuerte alergia que no sólo afecta su piel sino que los químicos le causan alucinaciones que combinadas con su soledad y depresión le hacen ver cosas en su locura que nunca suceden la promesa de la crema de que si la seguía usando sería finalmente hermosa alcanza su punto máximo de locura cuando literalmente se baña en el producto haciendo que pierda la cabeza al punto de matar a su marido probablemente el final no sería más que una alucinación de sus sueños de encajar y ser envidiada por su belleza donde es muy probable que ella ya estuviese muerta o alucinando bañándose en el producto esta es sólo una teoría pero es muy triste y bastante tétrica esta es una historia basada en el relato original de howard philip lovecraft de 1927 nos presenta al estudiante de arte will thorberg quien es parte de la escuela de pintura y dibujo y es un pintor bastante talentoso un día se hace amigo del desconocido y nuevo ingresado richard pickman quien estaba obsesionado con su estilo tétrico cuyas horribles obras de arte son representadas por demonios y escenas espantosas que curiosamente turber parece disfrutar hipnotizado por estos dibujos el asunto es que estas obras de arte le provocan alucinaciones y horribles pesadillas a nuestro protagonista que poco a poco empiezan a tomar su cordura pero todo parece terminar cuando pigman abandona el colegio años más tarde turber ahora curador y segundo al mando del museo vive feliz con su esposa e hijos hasta que pigman regresa con su misterioso aura y sus horribles cuadros que lo ponen nuevamente en un estado de alerta constante a pesar de eso él parece seguir cautivado y perturbado por las obras de pigman sufre sueños horribles y para colmo ahora pigman parece ser un artista exitoso amado por sus colegas e incluso para su sorpresa y molestia un día llega de visita inesperada a su casa interactuando con su esposa rebeca y su hijo james algo que enoja y perturba bastante a nuestro protagonista especialmente cuando james también empieza a tener sueños aterradores después de ver el trabajo de pigman turber decide hacerle frente y amenazarlo para que se aleje de él del museo pero sobre todo que jamás vuelva a tener contacto con su familia pigman le ruega que vaya a su casa y vea sus obras por última vez y le ofrece un trato si lo hace jamás volverá a saber de él ahí es cuando turber decide hacerlo y va a la casa para conocer las peores atrocidades y nuevos retratos de pigman la situación lo pone demasiado nervioso al punto que casi por accidente le dispara al tétrico pintor turber sin entender qué sucede prende fuego a todo lugar y en ese momento pigman le revela que sus obras no fueron basadas en su imaginación sino que todo lo que pinta es real o escenas del futuro un demonio representado en una de las pinturas emerge de un pozo y arrastra el cadáver de pigman ahí nuestro prota cree que todo ha terminado pero vaya sorpresa se lleva al día siguiente cuando se horroriza al encontrar que en su museo se exhiben las obras de pigman completamente intactas y que su hijo james y rebeca ya la habían visto al regresar a casa descubre que las pinturas han vuelto loca a su esposa quien se sacó los ojos y descuartizó y cocinó a su hijo tal y como se mostraba en una de las pinturas de pigman como dije al inicio esta es la nueva adaptación del relato de lovecraft tomándose muchas libertades del cuento original así que vamos a basarnos en la explicación de la adaptación de la serie aquí tenemos dos figuras claves turbo nuestro protagonista que representa un pintor talentoso brillante con un gran vínculo con la belleza y que entiende el arte como pocos pero esa sensibilidad le permite sentir las pinturas en carne propia por eso era tan bueno en su oficio del otro lado tenemos a pigman un pintor talentoso técnicamente pero con la habilidad dirigida más hacia la obscuridad el caos y el terror que eran bien representados en sus pinturas brutales violentas y tétricas pero ambos representaban dos caras de una misma moneda que les vinculaba por eso a pesar del miedo y el rechazo de torver él entendía como nadie los retratos de pigman el detalle obscuro es que pigman y todas sus visiones obscuras no formaban parte de su imaginación sino que en realidad él convivía y se relacionaba en carne propia con todas las criaturas de la noche visiones del futuro y muertes del pasado todo esto por su vínculo con su antepasado la bruja la vino esa es la razón por la que pigman usaba literalmente de modelos a los monstruos cuando turber se da cuenta de esto se aterra y más cuando puede percibir con los años que el poder de los cuadros de pigman se volvían imparables las personas que lo miraban perdían la cordura y esa obscuridad finalmente alcanzó a su familia si al final enloquece su mujer se saca los ojos y cocina a su propio hijo en el terror lovecraftiano nunca hay finales felices esta es otra de las adaptaciones de cuentos de lovecraft y en este caso un cuento del mismo nombre de 1932 pero esta adaptación es muy diferente a la original vamos con el resumen walter gilman tenía un vínculo con su hermana gemela ever la cual estaba bastante enfermo y todos los días temía su muerte un día nuestro protagonista es testigo de cómo el espíritu de su hermana es arrastrado al bosque de las almas perdidas tras su muerte esto lo deja bastante traumado y obsesionado jurándose a él mismo que la buscaría incluso en otros mundos años más tarde como un hombre adulto pertenece a la fundación de espiritismo de su ciudad lamentablemente no encontraba más que burlas y charlatanes hasta que un día escucha una conversación de dos nativos americanos hablando sobre este bosque misterioso y como alguna vez uno de ellos estuvo ahí ahora con ron digo walter buscan ingresar al lugar con la esperanza de salvarla y esto sólo se puede lograr consumiendo un brebaje que le hace pegarse un trip hasta llegar a este bosque misterioso cuando lo bebe parece que todo es real y llega incluso a toparse y hablar con su hermana pero el efecto de este brebaje dura tan sólo unos segundos y regresa a su mundo obsesionado y queriendo saber más de cómo puede traerla de vuelta él decide alquilar una habitación en la casa de una antigua bruja ejecutada que sea mason tratando de aprender más del pasado de la bruja él toma nuevamente el brebaje llegando a incluso traer una pieza del vestido de su hermana al mundo real lo que él no sabía es que algo más quería pasar a este plano el espíritu de la bruja que es ya y su familiar una rata con rostro humano jenkins brown ahora ellos harán todo lo posible para escapar de esa dimensión cuando walter trae de vuelta a epperly con éxito se entera de que que sea y jenkins también han regresado y que walter debe morir antes del amanecer para que ellos se queden aquí de forma permanente después de buscar ayuda de una monja y una vidente y enfrentar a la bruja que sea intenta matar a walter pero epperly la mata y ella misma se va pacíficamente sin embargo la jodida rata se aprovecha de la situación y se entierran el cuerpo de walter irrumpiendo y matándolo antes del amanecer luego posee el cuerpo de ron y decide entrar al colegio de magia donde conoce a harry potter y como ya tenía experiencia con las brujas se enamora de germany nada no no es cierto la jodida rata se queda con su cuerpo y suena la música de ratatullo como muchos de ustedes me escribieron en mensajes este relato fue una gran decepción para varios y tengo que decirlo para mí fue bastante entretenido pero como adaptación sí que es una puta mierda y es que es el que más se despega con libertades ajenas al relato original a grandes rasgos el vínculo de walter y epperly eran muy fuertes un vínculo tan poderoso que era uno mismo pero físicamente excluyentes esto permitía un puente que al tratar de traer a uno de ellos a este mundo las entidades de la obscuridad como la bruja podían usarlo como un puente para llegar aquí incluso cuando le ganan a la bruja la sorpresa es que la jodida rata se termina introduciendo en el cuerpo de ron para matarle y controlarle hay que decir que el relato original es mucho más obscuro y menos fantástico este era uno de los capítulos que más ilusión me causaba ya que fue dirigido por panos cosmatos el director de mandy mi película favorita y no me decepcionó leonel lassiter era un blanco privilegiado sumamente excéntrico y obsesionado con disfrutar todos los placeres de la vida este invita a cuatro especialistas en su campo un escritor una científica un músico y un psíquico para una presentación especial con la intención de ayudarlos a expandir su conciencia apoyados por su seguridad héctor y su brazo derecho la hermosa doctora sahara los alienta a todos a tomar varios estupefacientes para entrar en el trip y el mundo perfecto de algo muy extraño que debían saber pero antes debían estar todos en la misma sintonía finalmente después de muchas chácharas y viajes químicos que harían felices en daya en euforia los llevan a una habitación secreta que contiene un meteorito de otro mundo un objeto totalmente desconocido que había sido investigado por todos los procesos químicos y físicos posibles pero que no habían respondido a nada era un completo misterio al rodearle el meteoro reacciona a la presencia del colectivo y todos parecen caer en trance el meteorito se abre y emerge una entidad espeluznante de otro mundo un poder emana y derrite la cara de varios de ellos el músico y la científica logran huir para salvar sus vidas finalmente la entidad se funde y posee el cuerpo de la citer acechando los terrenos y su casa y matando a su guardia con una especie de rayo de energía mientras tanto la entidad ahora fusionada con la citer en una forma bastante espeluznante más demoníaca que la becraftiana ingresa a las alcantarillas dándonos a entender que era sólo el comienzo del fin de la humanidad sin duda este es de los relatos más extraños pero impresionantes de toda la antología y tal como es panos cosmatos en sus películas este capítulo cuenta una historia a través de sensaciones visuales auditivas y anécdotas que te colocan en un trip psicodélico de un trip psicodélico parece ser que la entidad que emana del meteorito es un ser que igual reacciona al las sensaciones y energías y puede derretir todo lo que está a su paso pero no hay más que decir al respecto este capítulo es todo un viaje y una metáfora aterradora y tal y como siempre lovecraft nos decía que hay conocimientos que el humano no está listo para entender panos cosmatos en este capítulo nos dice que hay sensaciones y placeres para los que tampoco estamos listos mamá me está mal me está mal Nancy y Edgar son ornitólogos amantes de las aves que estudian los murmullos de las aves y que recientemente perdieron a su hija Ava y estaban tratando de recuperar su matrimonio y salir adelante ellos van a una casa en el campo remota para continuar sus estudios y alejarse de su dolor nancy comienza a ver apariciones fantasmales de un niño que llora y una mujer enojada que grita edgar cree que estas visiones se deben a la atención de su dolor y su pérdida que nancy mantuvo en su interior todo el tiempo ella se entera que la antigua propietaria claudet ahogó su hijo y se suicidó durante una pelea por estas visiones edgar expresa su frustración y le reclama a nancy que nunca lloró después de la muerte de ava ni quiso hablar al respecto apatido se va a su sitio de investigación a la mañana siguiente sola nancy es perseguida por el fantasma que grita de claudet y escucha a su hijo llorar porque su madre estaba enojada con él consolándolo nancy lo anima a correr a sus brazos y finalmente éste parece fallecer con tranquilidad nancy luego es testigo de cómo claudet se suicida y se da cuenta de que sus gritos de enojo eran de desesperación por haber ahogado a su hijo el espíritu de claudet es transportado por un enorme murmullo de pájaros que envuelve a nancy permitiéndole finalmente llorar y enfrentar su dolor al final del capítulo ella se pone en contacto con edgar y le dice que finalmente está lista para hablar sobre eva y su duelo este es el capítulo más fantasioso y fantasmal de todos pero también es el capítulo más sentimental la historia nos habla de dos sucesos que están ligados accidentalmente la pérdida de una hija en el matrimonio de la pareja y la maldición de un fantasma que ante lo horrible de su muerte está atrapada en este mundo repitiéndose en dolor en un ciclo imparable sin querer y enfrentando su duelo nancy logra hacer que el alma del niño sienta consuelo pidiendo ir al más allá allí la madre fantasma también termina con su sufrimiento y es liberada aquí nuestra protagonista por fin siente una paz interna que le permite enfrentar su duelo junto a su pareja y contarle lo que realmente sentía en su corazón al inicio de este capítulo guillermo del toro en su presentación dice una frase clave que algunas creencias dictaminan que las aves cuentan las historias entre planos a través de sus murmullos y por eso es que las aves son los testigos de esta peculiar historia fantasmal muy sentimental hermosa pero no es mi estilo finalmente y en conclusión tengo que decir que estoy bastante satisfecho con el producto final esta antología me ha sorprendido gratamente la serie viene con un poder brutal de emociones que me hizo sentir en todo momento bastante diversión y un miedo muy chido sin duda mis historias favoritas fueron lote 36 la autopsia y de viewing tres episodios de horror cósmico puro brutales en todos los sentidos tres historias perfectas para que la gente pueda entender de qué va el horror cósmico las más flojas para mí son el murmullo y the outside y es que es sólo una cuestión de perspectivas pero creo que también son muy buenas aquí se juntó el talento de los directores con la genialidad de guillermo del toro y nos regalaron la black mirror de horror cósmico además de que las actuaciones y los detalles técnicos son de primer nivel tal vez sea una apuesta arriesgada pero esta es para mí la serie más lobecraftiana y de horror cósmico de todos los tiempos estoy contento estoy feliz y voy a darle una calificación de 9 10 siendo el puntaje más alto que le he dado a un contenido desde que tenemos esta sección estoy muy alegre con una serie que es obligada para los amantes de los temas lobecraftianos pero sobre todo obligada para ver en vísperas de halloween en el próximo vídeo nos espera ver los detalles de cada uno de los monstruos esto fue katul tv